Buenas noticias para la paz. Es algo que realmente uno lo compromete, yo salgo muy contento de ver el inmenso impacto que tiene este proyecto en la vida de tanta gente aquí. Yo me ponía a imaginar solamente cada vez que veían esas escaleras larguísimas, lo que sería eso con lluvia, lo que le pasaría a los niños. Salgo muy muy feliz y muy conmovido y muy contento de haber estado aquí con el alcalde. Muchas gracias. Gracias, presidente. En el momento del acto, el presidente del Vida ha sido declarado huésped ilustre y es que el organismo internacional que él preside ha financiado ya 20 barrios de verdad en la ciudad de La Paz. Veamos lo que sucedía. Permítame entonces entregarle la copia de la ordenanza municipal que lo declara huésped ilustre, aunque Luis Alberto Moreno ha estado varias veces ya en La Paz. Varias veces. Así que ya es un paseño. Cambiamos de tema. ¿Qué manera de recibir La Paz? Visitantes importantes. Les contamos que Jeremy Brown, vicecanciller de Reino Unido, ha visitado este miércoles los campamentos de los damnificados ubicados en la Exchancadora, en la Cancha de Callapa y en Zenobio López. Recordemos que Gran Bretaña fue uno de los países que más ha ayudado a La Paz durante la tragedia del mega deslizamiento. ¿Cuál fue el resultado de esta visita? Nos los cuenta Luis Lugones, secretario ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal. Es muy importante esta visita ya que esperamos poder concretar nuevos apoyos, nuevos recursos que nos permitan encarar la siguiente fase del deslizamiento. Brown se lleva también una distinción como huésped ilustre del municipio de La Paz. Roberto Quispe ahora y con una convocatoria muy interesante y muy divertida, Roberto. ¡Gilata, qué cosa tan bonita hacer el cochecito en familia! Mira, yo te cuento que el municipio ha lanzado el Observatorio Juvenil. ¿En qué consiste? Los jóvenes van a poder monitorear y evaluar las políticas ediles y además proponer las que ellos crean que deberían implementarse. Si tú quieres formar parte de este grupo, tienes que ingresar a www.lapaz.bo barra jóvenes barra mundo juvenil. Amigos, muchas gracias por su atención. Siempre es un gusto reencontrarnos con ustedes. Permiso. Te esperamos en la nueva La Paz punto voz.